Son las 2 y 45 de la tarde. Este es Svampen en Stureplan. Hoy día, sábado, un día repleto de eventos. Hoy día es el penúltimo día de la semana, el último día del mes, el último día de la estación Primorosa, el último día del año. Hoy, 31 de diciembre, sábado, sábado, alegre y 10 grados de temperatura. Esta es una delicia exquisita, no tiene igual. Hoy ha sido un día hermoso, gris, con el cielo bajo, denso, de nubes rápidas, veloces, viajeras, pero bien delicioso. Y la gente repleta de emoción, contento todo el mundo, la gente conversando. Es una cosa que, bueno, aquí es usual, aquí la emoción, la alegría es usual. Pero hoy ha sido más, porque esa es una de las características de esta estación Primorosa, en la cual ningún día es igual a otro. Y el día presente siempre supera la anterior. La estación del colorido, la estación del aroma, la estación de la emoción, del entusiasmo y la alegría. Esta es la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!